Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veintitrés personas en la sala. Excelente. Pues primero, lo que quiero hacer es desear para todos ustedes y sus familias extendidas un feliz dos mil veintidós. Que sea un año lleno de éxitos, de prosperidad y sobre todo de salud, chicos. Muchísimas, muchísimas salud para todos ustedes y sus familias. Ya nos van llegando las noticias desde otros países. Los niveles de contagio van subiendo, pero la letalidad hasta el momento de esta nueva cepa de la Omicron, pues se mantienen en niveles bajos. En las personas vacunadas, en las no vacunadas, pues el panorama es diferente. Entonces, pues nada, eso. Decíales un feliz año, que tengan un gran dos mil veintidós, que todos sus sueños se vayan cumpliendo, que vayan caminando, que vayan uniendo los puntos poco a poco para ir cumpliendo con el objetivo, que es ir adquiriendo conocimiento significativo que sea de un valor sustancial para sus carreras universitarias, chicos. Y pues en lo personal, en lo familiar, pues de que todo marche de acuerdo a lo que ustedes desean y quieren. Y sobre todo, como les decía, mucha, mucha, muchísima salud para todos ustedes, ¿no? Esperemos que en algún momento de este año podamos volver a encontrarnos de manera presencial en la universidad. Con el nivel de contagios que tenemos, pues la decisión que tomaron nuestras autoridades en octubre del año pasado, pues es una decisión que se la ve completamente adecuada. Bien, vamos, vamos con nosotros, con nuestra clase de cálculos básicos. Les comparto la pantalla. Para poder colocar la asistencia del caso, ¿no? Esto fue la química orgánica, que tuve clase a las 7 de la mañana. Y vamos a cálculos básicos. Ingeniería química número 2. Bien. Creo que ya estaban colocados todos los links. Sí, trabajo autónomo, paralelo 1, paralelo 2. Ustedes son paralelo 1 y ya deben haber subido esto, ¿no? Ya está entregado, mía. Sí, porque esto era hasta el día de antes de la Navidad, el famoso trabajo autónomo 1. Perfecto. Bien, vamos a nuestra asistencia paralelo 1. Perfecto. Veamos cuántas clases perdimos por esto de la Navidad. El 22 tuvimos clase. Este sí tuvimos clase. Estuvimos en vacaciones 24, 27, 29 y 31. Vamos a colocar sesión suspendida por Navidad. Y año 2021, de acuerdo al calendario académico, por el HCU. Perfecto. Y lo que suelo hacer en estos casos es colocarles presentes a todos, ¿no? Ahora, básicos, paralelo 1. Y aquí todos presentes. Todos presentes. Ya. Vale. Listo. La clase del día 22. ¿Qué pasó el 22? Vamos a ver los canales. Ya están subidas también todas las clases, ¿verdad? Ustedes son básicos 1, ¿verdad? Sí, los básicos para verlo 1. Veamos qué clase fue el 22. Para colocarle el. Introducción a los bases a los sistemas abiertos. Perfecto. El 22 casi tuvimos clase, pero no logramos. No se logró colocar esto aquí. Aquí. Introducción a los balances a los sistemas abiertos. Perfecto. Guardamos. Los básicos. Perfecto. Que otro día no tuvimos clase, el día 27 de diciembre. Se hizo la solicitud para poder ir a la universidad y poder hacer desde ahí trabajo, pero no fue aprobada la misma. Decidieron la doctoría de tener cerrada la universidad todos estos días. Guardamos. Y nos vamos a ponerles presentes a todos ustedes. Aquí está aquí y presentes todos. Cuatro días de clase, fíjense. Bueno, la programación académica se contempla todos estos días que se tienen libres por el fin de año. Este semestre yo le llamo el semestre corto porque de aquí ustedes van a ver de que el tiempo es prácticamente como de bajada, ¿no? Los meses de enero de revero. Perfecto. Se ha suspendido. Por la vida de año nuevo, de acuerdo al calendario académico. Guardamos esto. Bueno, siempre de este error no entiendo por qué. Cuando estás en la universidad, dentro de la universidad y directas clases desde la universidad, que en mi caso es martes, miércoles y jueves, este error no sucede. Pero cuando lo haces desde casa, así de manera remota, o sea, cuando no estás conectado al servidor de la universidad directamente, te da este error. Bueno, en fin, abrimos. Y la del 31, la de este día viernes, ¿no? Perfecto. Muy bien. Para el alumno. Y presentes a todos. Listo, lo tenemos. Y hoy estamos en el día lunes 3 de enero del año 2022. Muy bien. Y vamos a nuestra clase. Vamos a ver dónde estamos, dónde estamos, aquí. Básicos 2. Palacio General de Virgen. Debemos estar también en esta presentación, yo creo. Ya vimos esto de la entalpía, sí señor. Este ejemplo también ya está hecho. Aquí nos debemos de haber quedado. Trabajo autónomo. Sí. Aquí empecemos. Ok, me parece que esto ya lo hicimos, ¿no? No, no, no sé. Ya vimos esta diapositiva, chicos. Ya terminamos desde el trabajo autónomo 3. De lo que ustedes recuerdan, de lo que ustedes tienen en sus escritos. Yo pensaría que sí, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes? Hasta ahí llegamos. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Bien, entonces arranquemos. Arranquemos con un ánimo porque en este año 2022 ya empezamos a hacer cálculos. Muchos, muchos, muchos cálculos. No pierdan, por favor, la viada que tenían en el 2021 de ir haciendo los ejercicios de los textos recomendados, ¿no? Tanto Felder como Himenblau. Toman ustedes el libro que ustedes consideren, la edición que ustedes consideren, me es igual, completamente eso. Y empiezan con los capítulos de balance de energía y van haciendo, lo van leyendo y van haciendo todos los ejercicios, los ejemplos que ya están resueltos. Así tú puedes comparar si la resolución que planteas es la adecuada. Y cuando llegan a los ejercicios propuestos, también, pues, en las redes se encuentran ustedes los solucionarios de los dos libros, cualquiera de los dos. Haces los ejercicios, lo comparas con el solucionario. Y si es que tienes alguna duda, no te olvides de traer esas dudas a clase. Siempre al final de las sesiones abrimos espacio para preguntas, con lo cual no solo puedes hacer preguntas de la clase, sino, mire, profe, estaba haciendo el ejercicio tal, no lo entendí, no me salió. Explíqueme, por favor, me compartes pantalla, vemos qué estabas haciendo, ¿no es cierto?, en dónde nacieron las dudas, y ahí, pues, vamos a solucionar el problema. Bien, entonces, vamos, pues, a nuestra, continuemos con nuestra, nuestra presentación, ¿sí? Entonces, al igual que en el balance de masa, los balances de masa, ustedes los aprendieron fundamentalmente en el estado estacionario, ¿sí? ¿Cómo se definía el estado estacionario en los balances de masa? Es por la no acumulación de materia dentro de los límites del sistema que tú habías considerado. Bien, en términos matemáticos, ¿cómo definimos el estado estacionario? Ya lo habíamos hablado también en los balances de masa, lo hablamos en diciembre del año pasado, decimos de que la derivada de la masa del sistema, o sea, el cambio de la masa del sistema con respecto del tiempo, son derivadas totales de estas, ¿no? Esto es igual a cero. No significa que el sistema esté vacío, sino de que en el tiempo que está sucediendo el proceso, no hay cambio de masa dentro del sistema. Eso, así se define el estado estacionario. Entonces, partiendo de esa misma idea del estado estacionario, de los balances de masa, nosotros tomamos esa idea y la colocamos en lo que son los balances de energía. Y hacemos balances de energía en sistemas abiertos, aquí ya te recordarás de que es la entrada y la salida constante de material, y que cuando tienes flujos de masa dentro de tu sistema, de los límites de tu sistema, pues es ahí cuando la masa va acarreando la energía. La masa va acarreando la energía. Y hay fuerza, hay un trabajo para colocar esa energía dentro del sistema, hay un trabajo que se realiza para sacar esa masa fuera del sistema, ¿no? Eso ya lo hablamos antes y lo pueden revisar en las clases que están listas, ¿no? Bien, entonces, este es el enunciado general, ¿no es cierto? Energía final en el sistema menos la energía inicial en el sistema, es la transferencia neta de energía entre la entrada y la salida. Vale, muy bien. Esto es bastante obvio, pienso yo, salvo que esté equivocado. Ustedes, pues, me lo dirán. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que entra en el sistema es calor, ¿no es cierto? Más todas las sumatorias de las energías que vienen en las corrientes de entrada, ¿de acuerdo? Y todo lo que sale del sistema, pues, mira, lo tienes aquí, ¿no? Y el trabajo, ¿sí? Acuérdate que había una tasa de trabajo neto entre el flujo de trabajo, que es presión por volumen, más el trabajo sobre el eje, que es el shaft work, ¿de acuerdo? Recordarás que en medio se lo había definido, ¿sí? Entonces, reordenando un poco los términos, aquí tenemos la diferencia de energías entre corrientes de entrada y corrientes de salida, que vendría a corresponder a este término de acá. Miren. Que venía a corresponder a este término de acá, y la diferencia entre flujo de trabajo y flujo de calor. La ecuación general del balance, ¿de acuerdo? Si tú eres observador, y estoy seguro que lo eres, en la presentación vas a ver de que todas estas formas de energía tienen el puntito encima. Ya sabes qué es esto del puntito, ¿verdad? Esto quiere decir flujo, es decir, tiempo. ¿Cómo cambian esas kilocalorías o esos kiloyoules por tiempo? Vale. O joules o BTUs, qué sé yo, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, idea que te debe empezar a nacer en la cabeza. La energía es transportada por las corrientes de entrada y de salida. ¿De acuerdo? La energía es transportada por las corrientes de entrada y de salida. ¿Qué formas de energía? Son las que nosotros consideramos, esto ya está hablado, en las sesiones anteriores, básicamente energía interna, la U con el puntito, la energía cinética y la energía potencial. Incluso en las sesiones anteriores ya habíamos hablado, ¿cuándo estas formas de energía pueden ser cero? ¿No es cierto? ¿En qué condiciones tú puedes decir, no tengo cambio de energía potencial, no tengo cambio de energía cinética, no tengo cambio de energía interna? Ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? Pero, fíjate, esto es interesante porque sale como factor común, denominador de todas estas formas de energía al hacer la sumatoria, pues la masa, el flujo, el flujo másico, ¿de acuerdo? La masa es la que va acarreando esa energía, la energía que es transportada para entrar y salir del sistema, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hablamos del trabajo, el flujo del trabajo, el doble B puntito, nace de sumatoria, de sumar, el shaft work que habíamos hablado, o en castellano, el trabajo en el eje, y el flow work, que es el flujo de trabajo. Sumas los dos y tienes el flujo de trabajo neto a tu sistema, ¿no es cierto? El flow work lo habíamos definido como esta diferencia entre presión y el flujo volumétrico, ¿no es cierto? Lo que se le conoce como el trabajo mecánico como tal, ¿no es cierto? Este delta de diferencias de presiones y flujos volumétricos, incluso habíamos, uno de los trabajos autónomos estaba pensado en eso, ¿no? Y, pues, aquí tienes de que este flujo volumétrico, ¿no es cierto? Es la multiplicación del flujo másico por el volumen específico, ¿no? Por eso el sombrerito que aparece aquí. ¿Sí? Recordarás también de que en la sesión anterior, bueno, varias de las sesiones anteriores, puedes revisar las grabaciones, ya habíamos hablado de lo que es, qué es lo que es esto de las propiedades específicas, cuando se divide por la masa, y es ahí cuando la variable te aparece el sombrerito, ¿sí? Específico es dividido por la masa, el puntito es dividido por el tiempo, y, pues, la variable sin ni punto ni sombrero, pues, es la variable natural como tal, ¿no? Entonces, mira, el flujo de trabajo es del trabajo en el eje, Chef Work, que es para mantener moviéndose, eso tú dirás, profe, ¿pero qué era el Chef Work? Ahorita no me acuerdo, bonito, repítame, claro, lo hacemos. El Chef Work o el trabajo en el eje es la energía que tú gastas para mover la masa dentro del sistema, ¿no? Flow Work es la energía que tú gastas para poner masa en el sistema y para sacar masa del sistema. Y el Chef Work, el trabajo del eje es cuando, energía que tú gastas es para mover la masa dentro del sistema. Bien, esto también está definido antes. La idea es que hay que ir juntando todo esto en nuestra ecuación para obtener la ecuación de balance de energía para sistemas abiertos en estado estacionario, no olvides de eso. Aquí están, pues, las sumatorias de las energías, fíjate que ya se los consideró antes, los flujos de trabajo, ¿sí? Fíjate que aquí ya está despejada, en esta ecuación, ya se incluyó aquí lo que es un trabajo neto, ¿de acuerdo? Y ya están incluidas. Mira, el Flow Work, y aquí está incluido el Chef Work. Mira, aquí también tienes Flow Work, solo que está colocado dentro de ya de las formas de energía de entrada y de salida, ¿no es cierto? De estos Output Streams, corrientes de salida, y Input Streams, que es corrientes de entrada. Recordemos también la fórmula, la definición de la entalpía, ¿no es cierto? Y, pues, es cuestión de introducirlo aquí, si tú lo ves, si eres observador, fíjate, aquí tienes la energía interna con sombrero, aquí tienes el flujo, el trabajo, este, el flujo de trabajo, ¿sí? Entonces, tranquilamente, estos dos términos de aquí, que los estoy colocando, pues, en un círculo de color azul, aquí en la presentación, lo puedes sustituir sin problema, pues, por el término de entalpía, ¿no? Entonces, mira cómo te queda esta, cómo te queda esta, esta ecuación, ¿no? Para las corrientes de salida, el flujo volumétrico, que multiplica a sumatoria, ¿no? Entalpía, cinética, potencial, menos, en las corrientes de entrada, flujo volumétrico, entalpía, cinética, potencial, es igual al flujo, el flujo del calor, menos el shaft work, ¿sí? Y pues, si empiezas a simplificarlo todo, ¿no es cierto? El cambio de entalpía, en función del tiempo, por ese puntito, es la diferencia de estas dos, fíjate, flujo volumétrico, por la entalpía, en la corriente de salida, menos el flujo volumétrico, por la entalpía, en la corriente de entrada, igual en lo que es cinética, igual en lo que es potencial, y aquí la tienes. Esta es la ecuación, esta es la ecuación final, para hacer balance de energía, en sistemas abiertos, para hacer balance de energía, en sistemas abiertos, en estado estacionario, ¿puedes percibir la diferencia, de estas dos ecuaciones? Usted dirá, a ver, el profe, ¿cuáles dos ecuaciones? A ver, no, no, si estamos deduciendo una, ¿de dónde saca que son dos ecuaciones? Fíjese la estructura que tiene, esta ecuación de balance de energía, en sistemas abiertos, de estado estacionario, versus, ya les voy a poner, la ecuación de balance de energía, en sistemas cerrados. ¿Qué la tengo por aquí? Ah, mira, aquí está un poco, mira, ¿sí te ves la diferencia, cuál es? Esta es la ecuación, de balance de energía, en sistemas cerrados, y unas diapositivas, más adelante, tenemos la ecuación, de el balance de energía, en el sistema abierto, fíjate, y no sé si puedes decirme, qué diferencia ves, en las dos ecuaciones. ¿Y qué puede ser, que en la otra, no tenía ese puntito, que indica, que son propiedades específicas? Son flujos, sí, correcto, gracias, que son flujos, ¿no es cierto? Cuando tienes el puntito, es versus el tiempo, y eso es correcto, es una muy buena observación, la primera, ¿no es cierto? Aquí tenemos que venir, las versus el tiempo, es decir, son los flujos, porque ya tenemos, un sistema abierto, que está en estado estacionario, bien, esta es la una ecuación, esta es la otra ecuación, ¿qué otra diferencia ven? Entre las dos, el sistema abierto, y el sistema cerrado, capaz que en sus cuadernos, pienso yo, de que van a, van a llevar descritos, de todo esto, que vamos hablando, capaz que en sus cuadernos, pueden escribir, una encima de la otra, y, no, pues aguantamos una diapositiva, para poder hacer la comparación, déjame salir de esto de aquí, y, u, 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 ¿dónde estás? Aquí, ¿no es cierto? Voy a copiarme, Esteban, esto de aquí, control copiar, y me voy a abrir, una nueva diapositiva aquí, para poder hacer este trabajo, con ustedes, ¿no? Aquí insertemos esto, y aquí pongamos, comparemos, comparemos, comparemos ecuaciones, a ver eso, pego aquí la del sistema cerrado, ¿no es cierto? Y, le pego la del sistema abierto, para poder hacer más fácil la comparación, porque eso es tarpas, mira, correcto, aquí las tenemos, hagámoslas del mismo tamaño, para que no, no pisen que la una es más importante que la otra, copiamos el icono de que estamos dando clase, eso, y no está solo, está presente, eso, comparemos ecuaciones, eso, ahí estamos chicos, la una es sistema abierto, la otra es sistema cerrado, ok, o, además del puntito que quiere decir flujo, como nos decía nuestra compañera, Gerya Nahí, ¿qué otras diferencias le ven? Que en uno hay variación de entalpía, y en otro hay variación de energía interna, correcto, el cambio de entalpía es muy útil, cuando estás haciendo balances de energía, en sistemas abiertos, en estado estacionario, no te olvides de eso, y en cambio la energía interna, es muy útil cuando haces en sistemas cerrados, perfecto, bien, más cosas, una diferencia más, son tres, el trabajo, el trabajo, ¿no es cierto? para el sistema cerrado, tenemos trabajo volumétrico, como tal, P por B, ¿verdad? flujo de trabajo, o sea, el cambio de volumen, ¿no es cierto? versus la presión, ¿vale? mientras que en el sistema abierto, el trabajo que aparece es lo conocido como el shaft work, ¿qué es eso del shaft work? pues, el trabajo que tú realizas para mover la masa dentro de tu sistema, ¿de acuerdo? bien, entonces, como ustedes ven, son dos ecuaciones que se parecen bastante, son dos ecuaciones que se parecen bastante, lo que hay que tener consideración, ¿cuándo se utiliza la una? ¿cuándo se utiliza la otra? primero, es una adecuada definición del sistema, ¿no es cierto? una adecuada definición del sistema, es decir, ¿dónde están los dinos del sistema? ¿qué es sistema? ¿qué es entorno? ¿no? una, dos, necesitamos, eh, medir flujos, si es que es de sistema abierto, o saber cómo calcular entalpías, o cómo calcular energías internas, ¿verdad? ver cuándo podemos anular los términos de energía potencial, cuándo podemos anular los términos de energía cinética, y etcétera, ¿no? bueno, o todos los términos se pueden, se pueden eliminar, ¿verdad? en función de cómo esté el problema, en función de cómo esté el ejercicio, ¿de acuerdo? bien, hagamos ejemplos, hagamos unos ejemplitos que nos, que nos pueden ir centrando un poco en esto, ¿no? y el primer ejemplo dice, 500, son 500 kilogramos por hora, de vapor, es llevado a una turbina, ¿sí? drives, es llevado, conduce a una turbina, o sea, empieza a mover una turbina, creo que esto habíamos hablado ya antes, ¿no? o sea, cómo funcionaban las turbinas, me parece que en alguno de los países, ya los habíamos, lo habíamos dicho, ¿no? la corriente entra a la turbina, este vapor, entra, de steam, el vapor, ingresa a la turbina, a 44 atmósferas, a 450 grados centígrados, con una velocidad lineal, de 60 metros por segundo, y dice, y deja la turbina, en un punto que está 5 metros por debajo, de la salida, a la presión atmosférica, y a la velocidad de 360 metros por segundo, ¿de acuerdo? por la forma cónica que tienen las turbinas, lo que hacen es acelerar, acelerar el fluido que pasa por ellos, ¿no? la turbina realiza un shaft work, un trabajo, ¿no es cierto?, de movimiento de 70 kilovatios, o sea, para el trabajo que realiza para mover ese vapor, dentro de la turbina es de 60 kilovatios, dice, y la pérdida de calor, and the heat loss from the turbine, y la pérdida de calor desde la turbina, se estima, ser de 10 a la 4 kilocalorías por hora, calcula la entalpía, el cambio de entalpía específica, asociado a este proceso, calcula el cambio de entalpía específica, asociado a este proceso, ¿sí? y aquí tengo pues una, una imagencita de esto, ¿no? fíjate, entre el flujo de 500 kilogramos por hora, sale un flujo de 500 kilogramos por hora, perfecto, muy bien, tienes condiciones de entrada del vapor, 44 atmósferas de presión, 450 grados centígrados, y la velocidad, 60 metros por segundo, dentro de la turbina, que aquí fíjate, está dibujado como un cuadrado, en realidad, el dibujo que tú le pongas aquí, es indiferente, pero está clarísimo ya, cuáles son los límites del sistema, en este caso, en este ejemplo, pues lo que tiene, son los límites del sistema, que coinciden, con las paredes del recipiente, que los, que los contiene, ¿de acuerdo? te dice que, en la salida está 5 metros por debajo, está como inclinada, la turbina, ¿verdad? sale la misma masa, 500 kilogramos por hora, no tienes ni ganas ni ni pérdida, las condiciones, evidentemente, son diferentes, es un anuncio de presión, solo que ha acelerado el fluido, ¿no? 360 metros por segundo, te dice que tienes una pérdida de calor, de 10 a la 4 kilocalorías, ¿por qué le pone negativo? Si que ves aquí, a tu, al ejemplito este, sí, creo que sí una vez, ¿de dónde asoma esto que le pone negativo? Nuestro, nuestro autor del problema del ejemplo, ¿por qué le pone negativo? ¿de dónde salió eso? ¿cómo se inventó ese signo? ¿Alú? Y dice pérdida de calor, ¿alguna otra razón? El calor está siendo transferido del sistema al entorno. Eso está mejor, ¿no es cierto? Es la convención de signo, no se olviden de las convenciones de signo, ¿no? De que el calor se transfiere del sistema al entorno, correcto. Y el trabajo, si se transfiere del sistema al entorno, es por eso que esto de aquí le coloca signo positivo, ¿vale? Es la convención que nosotros estamos siguiendo, que es la convención que utiliza Felder. Si sigues el libro de Jiménez Blau, la convención del signo es al revés. Entonces, no te irás a confundir, ¿sí? Porque puede ser personas que están siguiendo el libro de Jiménez Blau, como su base de estudio, y dicen, profe, pero es que en este libro le ponen al revés del signo. Sí, está correcto. Pero, ¿yo cuál tomo en los exámenes? ¿Cómo sé cuál hacer? Pues sencillo, es la convención del signo que hemos quedado con ustedes, ¿no? Que es la convención del signo del libro de Felder. Y ya está, no le doy mucha vuelta. Bien, vamos a hacer los ejemplitos. ¿Sistema abierto o sistema cerrado? Yo creo que es obvio que es un sistema abierto, ¿no es cierto? Creo que está claro, ¿no es cierto? Que es un sistema abierto. Entonces, la habilidad es colocar, escribir la ecuación. Bien, escrito la ecuación, ¿no es cierto? Recuerda de que necesitamos el puntito, ¿de acuerdo? ¿Y por qué le transformamos a kilogramos por segundo? El dato está en kilogramos por hora. ¿Por qué crees tú que el autor del texto le transforma a kilogramos por segundo? ¿Cuál será la razón de eso? Si ya estaba, ya estaba como función del tiempo en las horas, ¿por qué crees que le transforma a segundos? ¿Qué será por hacerte gastar tiempo en los cálculos o por complicarse la vida? ¿Cuál crees que es la razón? ¿O es de gana? ¿Qué crees? Para dejar la inmunidad del sistema internacional. ¿Alguna otra razón? ¿Alguna otra razón? Sí, puede ser una razón correcta. ¿Algún otro motivo que creen ustedes? Esto lo deben haber aprendido en cálculos básicos 1. Para que usted pueda operar con una ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué necesitas de los términos de las unidades para operar con la ecuación? De que todas las unidades sean iguales, ¿verdad? De que todas las unidades, para poder sumar delta H, como el delta de cinética, como el delta de potencial, y que esto sea igual a la resta entre el calor y el trabajo, necesitamos que las unidades sean igualitas. Y, fíjate, además del sistema internacional, el flujo de trabajo, fíjate, está en kilovatios. Kilovatios, ¿te acuerdas cuáles son las unidades básicas del vatio? ¿O a qué es igual un vatio? Joule sobre segundo. Ah, perfecto, gracias por la respuesta. Joule sobre segundo, entonces ya lo tienes. Por eso, pues, vamos a trabajar todos en segundos, ¿no? Además de ser, eh... ¿Cómo es esto? Unidad del sistema internacional. Bien, entonces, el autor dice, ¿tengo cambio de energía cinética? Obvio que tengo cambio de energía cinética, porque tengo una reducción del diámetro, un cambio en el diámetro, ¿no es cierto? ¿Y cómo sé que tengo un cambio en el diámetro de la turbina? Pues es fácil, ¿no es cierto? Porque me da el dato de que tienes... Entra a tal velocidad y sale a tal velocidad en el fin, ¿no? Entonces ya está, cambio de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad del cuadrado, que es súper obvio esto, ¿no es cierto? Aquí tienes el flujo volumétrico, necesita de esta transformación del kilogramo a metro segundo cuadrado al newton, ¿no es cierto? Para tratar de ponerle en... No tratar, para ponerle en unidades de energía. Aquí tienes las velocidades, tanto la de salida como la de entrada, en unidades de metro cuadrado. Aquí tienes cómo llevar esto del newton, ¿no es cierto? Newton metro sobre segundo a los vatios, ¿sí? Y transformas esto a kilovatios, ¡pah! 8,75 kilovatios por cambio de energía cinética. Este término está evaluado. Aquí le tachamos. ¿Tengo cambio de energía potencial? Sí, claro que tengo cambio de energía potencial. ¿Cómo lo evalúo? Aquí lo tengo. Lo siento masa por la gravedad, por la diferencia de las alturas. Aquí tienes el... Aquí tienes el flujo volumétrico. Necesitas esta transformación por el tema de... para llevarlo al newton. Esta es la aceleración de la gravedad. Newton por kilogramos, ¿no es cierto? ¿Por qué es menos 5? ¿De dónde aparece esto del menos 5? ¿También es una convención de signo, o qué? En el cambio de la altura. Es por el nivel de referencia. Correcto. Fíjate, aquí está, ¿no es cierto? Porque deja el fluido en un punto que está 5 metros por debajo de la entrada de la turbina, ¿no? Entonces es... Finámino de inicial. Perfecto. Es el nivel de referencia. La transformación de newton metros sobre el segundo a kilovatios y aquí tienes, ¿no? Cambio de energía potencial. Tanto. A la menos 3 kilovatios por dos. Es poquito, ¿no? 5 metros, pero bueno. Está poquito, ¿no? Aquí tienes el flujo del calor. Fíjate los términos, ¿cómo lo estamos hablando? Está evaluado la potencia, la cinética. En el caso del calor, pues, es sencillo. Dos y dos rum, lo transformo todo a kilovatios. Manteniendo el signo de la convención, ¿no es cierto? 11.6 kilovatios. Esto sí está bueno. Y fíjate, ya lo que me queda es el shaft walk. Son 70 kilovatios que ya me da de dato el problema. ¿Sí? Si tú eres observador, más allá de la parte procedimental, no te quedes con la parte procedimental, sino quédate con las ideas generales de cómo resolver el ejercicio. Uno, determinar el sistema. No determinar, es una mala palabra. Establecer. Esto es mejor. Establecer cuál es el sistema. Abierto o cerrado. Una vez que tengas claro cuál es el sistema, cuál es el caso de tu ejercicio. Estás abierto o cerrado, dices, bomba. Ecuación. Una vez que escribes la ecuación, vas evaluando cada uno de los términos. Y, como te decía, y esto lo debes haber aprendido en Cálculos Básicos 1, para poder sumar o restar términos, pues necesitas que tengan las mías unidades, ¿no? Y aquí se decide oír todo por lo que es el kilovatio. Entonces, fíjate, se han transformado todo a kilovatio, se despejan delta h de la ecuación. No tienes mucho drama tampoco, ¿no es cierto? Y te da este valor de aquí, menos 90.3 kilovatios. ¿Sí? Te dice, calcule la cantidad, o sea, calcule el cambio de entalpía específica. Cambio de entalpía específica. Chuta, a ver, profe, el específico es versus la masa. El específico es versus el sombrerito, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienes, ¿no? Fíjate. El cambio de entalpía específica, o el cambio de entalpía puntito, es el flujo con el puntito, el flujo volumétrico, flujo básico, multiplicado por el cambio de entalpía específica, ¿no? Despejas la ecuación, el cambio de entalpía específica es igual al entalpía puntito, ¿sí? Dividido para la masa puntito. Kilovatios, kilojoules por segundo. Creo que está por demás decirlo, ¿no? Pero bueno. Kilojoules por segundo, entonces, fíjate. Los segundos se eliminan, y tienes menos 650 kilojoules por cada kilogramo. El cambio de entalpía que sufre tu fluido, ¿no? Entonces, ya te digo, más allá de los cálculos, porque factores de conversión, yo entiendo que esto lo estudiaste en cálculos básicos. Uno, aprendiste a hacer factores de conversión, es lo que se ve en las primeras unidades de cálculos básicos, o si tú transformas de barril de petróleo a grado Kelvin, por exagerarlo, ¿no? Pues esto ya me entiendo que lo conoces. La metodología es, establezco cuál es el sistema, sistema abierto, sistema cerrado, estado estacionario, no estacionario, busco la ecuación que corresponde al estado, y voy evaluando los términos. Aquí en cálculos te he dejado las noticias, no las noticias, sino los criterios para saber cuándo eliminar un término, cuándo no eliminar un término. Y ya está. Cálculos, unidades coherentes, pum, listo, acabado el cuento. Aquí tenemos un trabajito autónomo. Veamos qué nos dice este trabajito autónomo, y esto hagámoslo entre todos nosotros, ¿no? Dice, ¿cómo usted podría simplificar la ecuación 7.4.15, que es la del sistema abierto, en cada uno de los siguientes casos? ¿Cómo tú le podrías simplificar? ¿Sí? Entonces dice, no hay partes móviles en el sistema. ¿Qué término podrías eliminar? No hay partes móviles en el sistema. ¿Qué término podrías eliminar de la ecuación? ¿Podría hacer el trabajo? Chef Work. Sí, muy bien. No tienes partes móviles en el sistema. Chef Work. Chao. Bien. Dice, el sistema y los alrededores, the system and the surroundings are at the same temperature. El sistema y los alrededores están a la misma temperatura. ¿Qué podrías eliminar de la ecuación? Podría ser el calor. El calor. el flujo de calor. No es cierto, no hay flujo de calor. Vean. Tres. Las velocidades lineales de todas las corrientes son iguales. The line and velocities of all streams are the same. Las velocidades lineales de todas las corrientes son las mismas. ¿Qué término de la ecuación le eliminas? Energía cinética. Energía cinética cero. Perfecto. Y la última dice, all of the streams, todas las corrientes que entran y que salen del proceso, están a la misma altura. ¿Qué término de eliminas? El flujo de la energía potencial. Perfecto. Ya lo tenemos. O sea, creo que esta parte les ha quedado bastante clara. Hemos definido ecuaciones de este vaso abierto y estemos cerrados. Bien. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No. ¿Ninguna? Todo claro, todo bien. ¡Anda! Stalin. Fabricio, dígame. No, Inge, se lanzó la mano. Ah, querías poner un me gusta y que se te salió la mano levantada. Vale, no hay pregunta, seguro. Todo está clarísimo. Hagamos problemas, hagamos ejercicios. Yo pensaría que eso sería una buena, un buen arranque, decir, a ver, no tienen dudas, no tienen inquietudes. Vale, pues, hagamos ejercicios. Del balance de energía. ¿Cómo les fueron los trabajos autónomos? Cuéntenme mientras se abre mi presentación. Bueno, estuvieron bien, Inge, algunas preguntas eran bastante teóricas e incluso estaban un poco las respuestas en la parte del libro mismo. Claro, correcto. Bien. Sí, es que de ahí salen los trabajos autónomos, ¿no? A ver, vamos con esto, muchachos. Hagamos ejercicios de lo que más o menos vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Echen ahí, dice, una comida consiste en 20 gramos de proteínas, 60 gramos de carbohidratos y 20 gramos de grasas. ¿Cuál es aproximadamente la cantidad de kilocalorías que es proporcionada por la comida? ¿Qué presentación abrí? ¿Qué presentación abrí? no, esto es gasto energético. No, no, pues esto es gasto energético, esto ya, esto es para, esto no, pues esto ya es para el PAE. No, esperemos un segundito. Sí, claro, ¿cuál sería el metabolismo basal? esto ya, esto ya está hecho. Esto ya hicieron ustedes en el PAE. Este ejercicio de aquí sería mejor. Esto también, a ver, ¿qué es esto? Es usado para bombear agua, calcular, ah, sí, ya, este, este podría ser. A ver, dice, una máquina de 100 HPs, se utiliza para bombear agua desde el suelo, ¿cierto? Agua subterránea, tipo groundwater into an irrigation channel. Sí, agua subterránea, hacia un canal de irrigación, calcular, la velocidad a la cual la bomba hace trabajo en, joules por segundo, kilovatios y BTUs por hora. Una transformación de unidades, súper rápida. A ver, adelante. Calcular, ¿cierto? la velocidad con la cual la bomba hace trabajo en BTUs por hora, joules por segundo y kilovatios. O sea, transformación de horsepower, de caballos de fuerza, a estas unidades. si alguien tiene la respuesta, pues, levanta la manito, dice, sí, profe, aquí está. O toma una foto de los cálculos que está haciendo y le, y le, y la publica en el chat. Ya con esto estamos listos. 37 personas conectadas. esta forma de hacer problemas es un poco desoladora. no se sabe si están haciendo, si no están haciendo, si me están escuchando, si no me están escuchando, si les salió o no les salió. Bueno, la respuesta es esta, ¿no? Ya me dirán ustedes si les salió o no les salió, ¿no? 745.7 kilovatios, estos factores de conversión. Esto no es mucho, incluso está muy sencillo para su nivel. ¿Alguna duda de cómo es esto? No creo que, no sé. Si alguien tiene alguna pregunta, pues, pregunte, sin con toda confianza. Pues, clasifique las siguientes variables en intensiva o extensiva. Variable intensiva y extensiva. Espero que se recuerden estas definiciones. Ya, ¿qué me dirían de la temperatura? Intensiva o extensiva. ¿Qué me dirían de la temperatura? La temperatura sería intensiva. ¿La densidad? Intensiva. Intensiva. Perfecto. ¿La masa? Extensiva. Gracias. ¿La capacidad calorífica específica? ¿La masa? ¿La masa? El CP. ¿Capacidad calorífica específica? ¿Intensiva o extensiva? ¿Y la inicia de la fracción por último? Extensiva. 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 ¿U? ¿Capacidad calorífica intensiva o extensiva? No escuché. Intensiva. Extensiva. Intensiva. Es intensiva. La capacidad calorífica es intensiva. El agua. ¿Qué capacidad calorífica tiene el agua? Pues va a dar igual que saque yo una muestra chiquitita como de todo lo que está en la botella. Es intensiva. Y el índice de refracción. Esa desviación de las de luz cuando pasa a través de las moléculas. Intensiva o extensiva. Intensiva. ¿Nadie? ¿Extensiva? Intensiva. Es intensiva también. Lo intensivo no depende de la masa. Lo extensivo depende de la masa. Es lo que les decía el agüita, ¿no es cierto? Yo puedo tomar una muestra de mi agua, llevarla al refractómetro y medir el índice de refracción. No hace falta que mira toda la cantidad de agua para saber qué índice de refracción tiene, ¿no? Índice de refracción es decir, aquí la única extensiva es la masa. Aquí la única extensiva es la masa. ¿Vale? Vamos, más ejercicios. Dice, esto tienen que hacerlo en su cuadernito, ¿no? Dice, haga un diagrama rápido, ¿no es cierto? De cada uno de los siguientes procesos. Muestre la frontera del sistema y clasifique al sistema en sistema abierto o sistema cerrado. Haga un gráfico, un gráfico, a mano alzada, un gráfico rápido dedicado a nuestros sistemas. Y además, marque la frontera y una vez que ha marcado la frontera del sistema, clasifíquelos como sistema abierto o sistema cerrado. ¿Sí? Lo primero es una bomba. A pump. No es una, no es a bomb. Si no es a pump. Es una bomba, ¿no? Ahí está la bomba. La que transporta el agua, ¿no? La que transporta los fluidos. Ya. Ah, ajá. ¿Qué me dicen? ¿Abierto o cerrado el sistema de la bomba? Sería abierto. Totalmente abierto. Segundo, dice, un tanque de almacenamiento. Pum. Ay, pero no. Un tanque de almacenamiento, sistema abierto o sistema cerrado. Cerrado. ¿Por qué? Porque no hay transferencias de marco. Depende si es que se está llenando o se está vaciando. Si tú tienes el tanque de almacenamiento así como tal, ¿no es cierto? La botella es un tanque de almacenamiento para la casa. Sistema abierto o sistema cerrado. Es sistema cerrado. Salvo cuando se está cargando o cuando estás descargando al tanque, ¿no? Que ahí pasa a ser sistema abierto, pero en estado no estacionario. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos un windmill, un molino de viento. Aquí no son muy comunes. En el Ecuador, creo que no tenemos ninguno. No tenemos ningún molino de viento, pero seguro que ustedes lo... Ah, no, sí. Los molinos de viento para generación eólica. Allá en el proyecto, de los varios proyectos eólicos que tenemos. Si alguien vive en Loja, podrá darme la razón. Sí, o ha pasado por Loja y haya visto los molinos estos de viento. Bueno, ¿qué me dicen del molino de viento? Sistema abierto o sistema cerrado. ¿Sería un sistema abierto? Claro. Las aspas, ¿no es cierto? Aquí está el molino de viento, sistema abierto. Aquí pongo yo los límites del sistema. Entre el viento, mueve las aspas, sale el viento, sistema abierto. Y por último, una máquina de combustión interna. Una máquina de combustión interna. Sistema abierto o sistema cerrado. El motor de tu carro, el motor del autobús, del avión, del barco. Sería abierto. No, abierto también, ¿no es cierto? Por supuesto, entra combustible mientras está prendida la máquina, ¿no? Mientras está prendida la máquina, sistema abierto. Entra combustible, entra aire. ¿Cómo? Si no por el turbo alimentado, pues tienes la salida de los gases. Listo, está claro. Esto es importante. El que tú sepas clasificar entre sistema abierto y sistema cerrado es importante. ¿Por qué? Porque te permite saber o de entrada ya entender qué ecuación de balance vas a utilizar. ¿Sí? Ecuación de balance para el sistema abierto o ecuación de balance para el sistema cerrado. Y, como en esto del tanque de almacenamiento que hablamos, ya puedes saber si es que vas a utilizar en estado estacionario o en estado no estacionario. ¿De acuerdo? No es igual a ser el balance de energía en el tanque cerrado si no se está llenando o vaciando, ¿no? Eso es, que eso les quede claro. Bien. A ver, otros ejercicios. Sí, yo pensaría que... Sí, este parecería que está bien. Calcule la energía potencial de un kilogramo de agua, que está lo que está ubicado en la superficie de un lago, que este está 100 metros... ¿Above a water turbine? Ah, que está 100 metros por encima, ¿no es cierto?, del agua que llega a una turbina, la cual está 200 metros alejada y que es utilizada para generar electricidad. Calcule la energía potencial de un kilogramo de agua, de un kilogramo, un kilogramito de agua, que está localizado en la superficie de un lago, que está 100 metros por encima del agua que llega a la turbina, la cual está 200 metros alejada y que se usa para generar electricidad. Adelante. Calcular la energía potencial de un kilogramo de agua, que está localizada en la superficie de un lago. Olígrafo azul. Imagínate, aquí está el lago. Aquí está el laguito, no sé, lago, bueno. Aquí está, tiene el kilogramito de agua. Dice que está 100 metros por encima, ya. Esta es la línea de referencia. No es cierto, 100 metros de abajo. 100 metros de abajo. Esto es 100 metritos. No sé, estoy aquí, está la turbina. Aquí está la turbinita. O sea, el agua viene de aquí a acá abajo, ¿no? Y sale por aquí, ¿no? Vale. Y la turbina está a 200 metros, chuta. De aquí a acá. Vamos a ver si aquí está acá. Hay 200 metros. ¿Ya? ¿Qué es el color de energía potencial? ¿Cuánto le sale? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Oh, sí, se ha venido todo, ¿no? ¿Qué pasó? Oh, no, 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 no. Bueno. Algo pasó que estoy viendo la pantalla duplicada en los dos monitores. Bueno, pues, ya veré qué hice. Ok. ¿Cuánto le sale el cambio de energía potencial, vean? No, pues. ¿Qué es, pues, esto tan frío? Aquí aplasté. Caramba. No, pues ya sí colgo mi computadora. ¿Qué pasó contigo? A ver, aquí. 60. Creo que ahí está mejor. Ya. ¿Me salió esto? un kilogramo, aceleración de la gravedad la diferencia de las alturas aquí tienes Joules es más, creo que ya ni siquiera me escuchan caramba no sé ni qué pantallas está compartiendo, algo le pasó seguro que no me están escuchando siquiera, ya se colgó esta vaina grabando esta ¿alguien que me escuche? como una sensación de espiritismo estamos ahora si se lo escuchan si se lo escuchan les digo, les salió esto digan si, no, tal vez, una vanito ya un gas ideal se encuentra en un tanque a 500 grados centígrados de 100 kilopascales, el cual se lo comprime isotérmicamente hasta 1000 kilopascales un gas ideal se encuentra en un tanque, está en un tanque aquí en su grado centígrado dicen kilopascales y se lo comprime isotérmicamente a temperatura constante hasta 1000 kilopascales ¿cuál fue el trabajo en Joules por mol de compresión? sistema abierto sistema cerrado estado estacionario no estacionario les escucho esto antes de que hagan cualquier cálculo sistema abierto sistema cerrado chicos no te escuché me repites que es un sistema cerrado correcto es un sistema cerrado estado estacionario bueno al ser sistema cerrado no tiene sentido hablar de estado estacionario no estacionario es clarísimo ¿no? bien adelante cálculos y a ver cómo calculan el trabajo un gas de ideal está en un tanque a 500 grados centígrados de 100 kilopascales y es comprimido isotérmicamente hasta 1000 kilopascales me parece que hicimos un ejercicio parecido antes bueno veamos que le sale ahora cuál es el trabajo de compresión que se ha realizado porque no tiene sentido de compresión que se ha realizado se ha realizado un ejercicio Si alguien quiere compartir pantalla de cómo están haciendo los cálculos, me levantan la manito, por favor. Gracias por ver el video. Gracias. ¿De dónde sacaste esa fórmula? Esa fórmula la tenía de termo. El termo es una maravillosa materia, la verdad. Bien, ¿cuánto te salió? Me salió menos 14,80 kilogramos. ¿Menos? ¿Más? Menos, 14,80. No, veamos. Ahí lo tienes, que el trabajo es la integral del volumen 1, volumen 2, por el p, por la derivada del volumen, lo hablás e integra, ¿no es cierto? Tan, tan, tienes la relación de volúmenes por la ley de, de la ley de gas de ideal, que es de la inversa de la relación de presiones, que es para evaluar esta técnica de aquí. Ay, perdón. Mmm... ¿Positivo o negativo? No, si es positivo. Eso es importante por el signo, ¿no? Eso es importante por el signo. Bien, vamos, adelante. Si alguien tiene alguna duda de cómo se hacen los problemas, pues vean, hablen, ¿no es cierto? Hablen, digan, al profe, me entendí, ¿qué hizo por acá? ¿Qué pasó? No sé, bla, bla, bla. Bueno, dice... Dice... Una pared de un horno refractario. Está construida con 10 pulgadas de, no, de ladrillo refractario. Un horno... Un horno anieling. ¿Qué es anieling? Uy. Voy a buscar qué es anieling. No me acuerdo qué es anieling. O si es que alguien sabe qué es anieling. O ven, anieling. Pues, les agradecería. Bueno, las paredes de un horno. No me acuerdo la traducción de anieling. Veamos qué es el traductor. Del buen Google. Ah, un horno de recocido. Un horno de quemado, ya. Las paredes de un horno de quemado. Está hecho con 10 pulgadas de ladrillo refractario. Esto sí lo tengo acá, 4 brick. 10 pulgadas de ladrillo refractario. En el interior de la pared. El interior de la pared está a 2550 Fahrenheit. Y el exterior de la pared está a 392 Fahrenheit. ¿Cuánto es la cantidad? ¿Cuál es el calor que se pierde por cada hora? La relación, ¿no es cierto? Para la transferencia del calor es esta, ¿no? Que el calor Q es igual a la K. Esto depende del material. Por el área de transferencia. Multiplicado por el delta de temperatura. Dividido para el espesor, ¿no es cierto? Donde K es la conductividad térmica. T es la temperatura en Fahrenheit. Y delta X. Es el ancho de la pared. ¿No? Es una pared de un horno de recocido. Está construida con 10 pulgadas de ladrillo refractario. Si el interior de la pared del horno está a 2550 Fahrenheit. Y el exterior de la pared está a 392 Fahrenheit. ¿Cuál es la cantidad de calor que se pierde por hora, ¿no? Para evaluar la Q. Dice, la relación para la transferencia del calor es el Q por A. ¿No es cierto? El Q. O sea, el calor es igual a la conductividad térmica por el área. Multiplicado por la diferencia de temperaturas. Dividido para el espesor de la pared. ¿No? El espesor del material. Ahí tiene las unidades de K. 0.81 BTU por hora. Picado al Fahrenheit y por pie del espesor. Bien, entonces, cálculele, pues, cuánto es la pérdida de calor por área, ¿no? Porque no se sabe el área de nuestro ladrillo. Entonces, pueden calcularle, o sea, de nuestro horno. Pero pueden calcularle sin problema, ¿no es cierto? Cuántos BTU por hora y por área. Ya, van a perder. Igual que antes. Adelante con los cálculos. Quien lo tenga, pues, nos lo conversa. Y, pues, veamos cómo le salió. Gracias. 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 ¿No será que nos puede explicar este ejercicio cómo hacer? Porque de verdad no lo entiendo cómo hacer. Básicamente es aplicar la fórmula, ¿no? Básicamente es eso. Tienes aquí la pared del horno de 10 pulgadas de ancho. Estas 10 pulgadas están aquí. Adentro está la temperatura, 2550 Fahrenheit. En la temperatura externa, 392 Fahrenheit. 392 grados Fahrenheit, ¿no es cierto? El problema te dice, mira, esta es la ecuación que se utiliza para la transferencia de calor. O sea, te lo estoy dando conmigo. Mira, esta es la ecuación. Genial. Quiero calcular el Q. Entonces, en toda ecuación necesitamos devolver qué términos tenemos, qué términos no tenemos, para ver cómo lo utilizamos. ¿Tengo la conductividad térmica? Sí. ¿Tengo el área? No tengo el área. Por tanto, la paso a dividir acá el calor, ¿sí? Para calcular la pérdida de calor por área. Fíjate cómo se ve aquí en las unidades finales que vas a tener, ¿no es cierto? La pérdida de calor por área. Bien, ¿tengo temperatura 2? Sí. ¿Tengo temperatura 1? Sí. ¿Verdad? ¿Y tengo el espesor de la pared? Sí tengo, que son las 10 pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces, tomo los datos de mi problema y los reemplazo aquí. En conductividad térmica, fíjate, ya. Aquí podría venir una pregunta para ustedes, ¿no es cierto? Aquí podría venir una duda. ¿Por qué le toma como temperatura 2 los 2.550 y por qué le toma el 392? Esto es por la convención del signo. Este libro tiene una convención de signo contraria a la que tiene el Felder, ¿sí? Yo hubiera tomado, si yo estuviera haciendo este cálculo, ¿no es cierto? Yo hubiera dicho, la temperatura inicial es 2.500 y la temperatura final es 392. El calor fluye desde la parte más caliente a la parte más fría, ¿no es cierto? Este es el flujo de calor. Entonces, yo hubiera colocado aquí al revés los términos, 392 menos 2.550, ¿no es cierto? Del más caliente al más frío. Y aquí lo que yo tendría es un signo negativo, ¿no es cierto? Menos 2.100 BTUs por hora al cuadrado, ¿de acuerdo? Este factor de conversión de aquí es simplemente el cambio de las pulgadas a los pies, ¿no? Entonces, la respuesta, siguiendo nuestra convención de signo y siguiendo el flujo del calor que va desde el más caliente hasta el más frío, sería como un signo negativo, menos 2.100. ¿De acuerdo? Menos 2.100. Entonces, tú me dirás, chuta, profe, pero en un examen, ¿cómo, cómo, qué respuesta va a ser adecuada, el negativo o el positivo? Yo te diría, siguiendo la convención de signo, una, y dos, si considerando el flujo del calor que va desde el más caliente al más frío, la respuesta correcta es menos 2.100, ¿de acuerdo? Podrías pensar que el valor absoluto es 2.100 y después se le pone el signo negativo de la transferencia del calor, ¿no? De cuando, del sistema, este es tu sistema, ¿no? Cuando va del sistema hacia el entorno, el calor es negativo, ¿vale? Y ya está. ¿Y es por qué? Porque esta fórmula que tú ves aquí, ¿no es cierto? Es una fórmula empírica y se estudia más a profundidad esta expresión de la transferencia del calor en fenómenos del transporte, ¿sí? Es por eso que el problema te lo da comidito, ¿no? No sé si con eso, si con eso he dado respuesta a la pregunta de la compañera. Sí, gracias. Bien, yo pensaría que está aquí, ¿de acuerdo? Sí, porque aquí, esto ya lo podemos dejar para mañana, tranquilamente, para cuando tengamos clase. ¿Cuánto tiempo llevamos la sesión? Ya llevamos como uno a la veinte. Entonces ya han de estar un poco aburridos y cansados. ¿Pienso yo o quieren seguirle? Creo que ahí está bien, por este día. Sí, no, pues ya son cosas que ya se les va a conocer. En la virtualidad es prudente hacer estas pausas, ¿no? Bien, preguntas del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? Les pongo el menti, por si acaso necesiten, a veces se expresan mejor escribiendo que, 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 menti. Aquí está el menti. Código 88, 81, 14, 75. Manitos levantados, no veo. No veo preguntas en el menti tampoco. Bueno, pues ya lo tenemos entonces, chicos. Voy a reiterar mis saludos por el inicio del año. Y pues no desmayen, no desmayen y continúen haciendo los problemas que están en los libros, ¿no? Y por favor, traigan las dudas que les van haciendo a clase. Traigan las dudas que les van haciendo a clase. ¿De qué libro es el último ejercicio? No, no me acuerdo el autor. No me acuerdo el autor. Creo que es, ah, el último ejercicio es de la versión, es de la edición de Felder posterior a la que está subida. O sea, es Felder mismo el autor, sí, correcto, es Felder mismo el autor, pero es de la siguiente edición, de la sexta. Ingeniería 5, al hacer el cálculo me sale negativo, pero por la conversión de signo convenció, sí. ¿Por qué este autor, ya te digo, el de Felder le toma otra, otra, otra convención, no? ¿Por qué en el ejercicio de simplificar la fórmula en la 1 se va solo el trabajo y no, a ver, ¿por qué en el ejercicio de simplificar la fórmula en el 1 se va solo el trabajo y no la energía semántica? ¿En cuál ejercicio? ¿Dónde estás? ¿En cuál ejercicio? ¿Y no la energía semántica? ¿En cuál hicimos este? ¿En este será? No. ¿En este? No, porque este es el no. Esto tampoco. Este, no, nada. No, no, caramba. No sé en qué ejercicio me lo dices. Veamos en preguntas. Inge, yo quería saber sobre ejercicio interior cómo se hizo. Es que no tenemos volumen y luego saca que es igual al inverso de las presiones, creo, y no entiendo. Esto es por la ley del gas ideal, ¿no? A ver, esperemos un segundo. ¿Dónde está el PowerPoint? ¿Dónde estás, PowerPoint? ¿Dónde está el PowerPoint? ¿Qué es, pues? Este computador está entrando en locura también. La locura de inicio de la edad. Aquí está. Ajá, ajá, ajá. Mira. Lo presentaremos, ¿no es cierto? A ver, el trabajo es de integrar el volumen 1 al volumen 2 por la presión por la, la, el diferencial del volumen, ¿no? Eh, fíjate. Se reemplaza en lugar de la presión, se reemplaza la, la identidad del gas ideal, con lo cual NRT sale fuera de la integral. Integras tú este y te queda la relación del volumen 2 sobre el volumen 1, ¿de acuerdo? En el ejercicio no te da volúmenes como, como dato, ¿no? No te da volúmenes como dato. Pero lo que sí te da son presiones, ¿no es cierto? Que pasa de una presión de tantos kilopascales a una presión de ni sé cuántos kilopascales. Entonces, esta es la ley de Boyle. Si tú le ves escrita, eh, fíjate, mírale con, con, con otros ojos, ¿no? Esto de aquí es la ley de Boyle. Cuando comparas del estado 1 versus del estado 2, ¿no es cierto? Fíjate lo que está haciendo el estado 2 versus del estado 1. Eh, le queda que la relación de los volúmenes es, eh, es la, es la relación inversa de las presiones, ¿sí? Si tú despejas volumen 2 sobre volumen 1 aquí, las moles son iguales, R es igual, la temperatura es igual. ¿Por qué es isotermal esto, esto, esto de aquí? Eh, pues, te da que la relación de los volúmenes es inversa en la relación de las presiones. Esto es ley de Boyle, esto es química general misma, ¿no? Y aquí tienes la relación. Ya simplemente es despejaría todos los datos, es, eh, eh, reemplazar todos los datos en la, en la ecuación y ya lo tienes, ¿no? Eso es lo que, lo que se hizo. Déjame ver qué es lo que, yo quería saber eso y ya, cómo se hizo. Es que no tenemos volumen correcto. Y luego se saca que es inversa a las presiones 7, digo, esta es ley de gas ideal, química general 1, y no entiendo, ¿vale? Siempre por la convención del signo del calor va de lo más caliente a lo más frío. No tanto por la convención del signo, sino por la ley natural de transferencia del calor, ¿no? Siempre va de lo más caliente a lo más frío, siempre. Eso sí. ¿Por qué en el ejercicio simplificada la fórmula, en el 1 se va sobre el trabajo y no le deja trabajo autónomo? ¿Cuál será? Ahí sí, ya me lo pusiste. ¿Será otra presentación, acaso? Capaz que la presentación, esta de aquí que hicimos, acá está. Lo que hicimos este antes, ¿no? Aquí sí tienes cambio cinético y de potencial, sí me voy a entender la pregunta. En el 1 se va sobre el trabajo y no la energía cinética, se va solo el trabajo y no la energía cinética. Pues no, no sé. Ah, trabajo autónomo. A ver. Trabajo autónomo 1. Trabajo autónomo, este es el 2. ¿Dónde está el trabajo autónomo 1? No, aquí no. Ejemplito, ejemplito, aquí. ¿Cuáles términos del sistema cerrado, o sea, qué significan los términos sistema cerrado, sistema abierto? ¿Qué es un proceso adiabático en eso? Vamos a leer otra vez la pregunta. ¿Qué es un proceso adiabático en eso? En el 1. ¿Será solo el trabajo y no la energía cinética en el 1? No. ¿Aquí será en el ejemplito? Sí, creo que es en el ejercicio de simplificar la fórmula donde decía, supón, es que estaría en el 1. Gracias. Gracias. Hasta tanto voy a pasar a otra pregunta. ¿Y qué creo que se refiere al trabajo autónomo que recién hicimos de la misma presentación que está haciendo? ¿El último trabajo autónomo? ¿Este? No, el que está al final de la presentación. ¿Este? Sí. Sí, eso. Es que solo en cada uno de los casos, ¿no? Dice, no hay partes móviles en el sistema. El trabajo es cero. ¿Y por qué no la cinética? Bueno, si no tienes una parte móvil en el sistema, para que tengas cambio en la cinética, necesitas cambio en la velocidad lineal. ¿Verdad? Y un sistema que no tiene partes móviles puede ser tranquilamente una tubería. ¿No es cierto? Que tiene el mismo diámetro a la entrada y la salida, y pues no tienes partes móviles que le mueva ese sistema. Entonces, por lo tanto, solo se ve el trabajo, ¿no? Se elimina solo el trabajo. Para que tengas cambio en la cinética, necesitas cambio en los diámetros. Cambio en las velocidades lineales de los fluidos. ¿Por qué la capacidad de que lo edifique específica no es propiedad extensiva? Si todas las propiedades específicas son por unidad de masa. Y la capacidad de que lo edifique es por unidad de masa, ¿no? A ver si está en la presentación también eso. Cuando definimos delta H, ¿dónde está la definición de delta H? No, está en otra presentación. Busquemos esa presentación para verla. Formas de energía, aquí debe estar. La capacidad clarifica, sí, sí, aquí debe estar. La capacidad clarifica específica. Veo que no están leyendo, muchachos. Me estoy partiendo diciéndoles leerán, 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 por Dios, leerán. Y no están leyendo bonito. Es por eso que presiento sus preguntas, ¿no? Sí, aquí está. El famoso CP. Kilocoloría por gramo grado centígrado. Esas son las unidades del CP, ¿no? Sí. Kilocoloría, energía por gramo grado centígrado. Es específico, ¿no? No depende de la masa. Extensiva significaría de que cada partecita del líquido tiene una capacidad específica diferente. Y tienes que sumar todas esas partes del líquido para tener la capacidad clarifica de tu muestra. Lo cual no es así, ¿no? ¿Y que puedes explicar desde luego la definición de estado estacionario? No. Claro. Aunque te digo, esto les debe, en el día de cálculos básicos uno, pero yo se los explico sin ningún problema. Verás, esto está en una presentación. Déjame ver. No, en la de balance de energía debe estar. Balance general de energía. Eso. Ya, sistemas cerrados. Aquí está. Aquí está. Con esta ecuación se explica el estado estacionario. Esta ecuación que tú ves aquí, que ya la debes de haber visto en cálculos básicos uno, por eso estás aquí en cálculos básicos dos, el cambio de la masa en el sistema es igual a entrada menos salida más generación menos consumo. ¿Cuándo se dice de que este sistema está en estado estacionario? Cuando esta derivada es igual a cero. Es que capaz que no lo viste con derivadas en cálculos básicos uno, pero acumulación es igual, entrada menos salida más generación menos consumo. Estoy en estado estacionario y por tanto digo, la acumulación es igual a cero. Y para que la acumulación sea igual a cero, esta derivada es igual a cero. Es decir, el cambio de la masa con respecto al tiempo es igual a cero. Esta es una de las maneras de definir el estado estacionario. ¿De acuerdo? Que dentro de tu sistema, si estuviera entrando agua a mi botella y estuviera saliendo agua en mi botella, pero la masa que está dentro de la botella se mantiene constante, pues se dice que el sistema está en estado estacionario. Se habla de estado estacionario cuando tienes sistemas abiertos. No puedes hablar de un sistema cerrado al estado estacionario. Siempre se habla del estado estacionario cuando tienes sistema abierto. Y esto es, ya te digo, la masa. Así que a mi botellita de agua, ¿no es cierto?, estaría entrando por aquí líquido y saliendo por acá líquido. Y la masa dentro de la botella no cambia en el tiempo. La botella está en estado estacionario. El sistema está en estado estacionario. Y por tanto ahí se cumple que la derivada se hace cero. Bien, más dudas, más preguntas. Eso es bueno. Cuando empiezan a leer los libros a profundidad, haciendo lo que les recomiendo, toman el ejercicio, ven las respuestas, se bajan el solucionario de los propuestos, siguen haciendo eso. Hay más complejidad porque lindo fuera poder hacer todos los ejercicios del libro aquí con ustedes, ¿no? No hay cómo. El tiempo no le da. Por eso se necesita. Acuérdate que Cálculos Básicos tiene tres horas de trabajo autónomo a la semana. Es necesario que trabajes tú autónomamente en casa. Haga los ejercicios y los libros y todas las dudas que te van saliendo de los ejercicios que tú vas haciendo, tráelas a clase. Pero para eso ya debes tener preparadito, ¿no es cierto?, las fotos con tu celular para poder compartir la pantalla y tanta cosa, ¿no? Sí, para decir, mira, profe, no entendí. Hice estos cálculos. Veamos dónde están mis errores. Sí, eso es algo que deberías considerarlo hacerlo, pues, para que puedas ir aprendiendo, ¿no? No te quedes solo con los ejercicios de las presentaciones. Que eso se escogen los modelos. Y por lo general, yo escojo los ejercicios que están en los libros, como alguien mismo me lo dijo, ¿no? Y el reto está en esas tres horas de trabajo autónomo que tú haces todas las semanas. ¿Qué esperaría que las hagas? Bien. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Pues ya está. Señoritas, señoras, señores, les deseo un buen inicio de semana. Síguense cuidando, por favor, y pues feliz año. Adiós. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.